Hola que tal chavales, yo soy Miguel, bienvenidos a InfoES, bienvenidos a otro InfoES Responde Si, si, hacía mucho tiempo que no hacía el InfoES Responde, bueno desde Reyes Y vuelvo con el InfoES Responde, que he tenido un pequeño hueco, he recopilado 11 preguntas para este InfoES Responde Dejarme aquí abajo en los comentarios las preguntas para el siguiente InfoES Responde Voy a intentar hacerlo todas las semanas, vale Sé que lo digo siempre, pero voy a intentar hacerlo todas las semanas porque tenía muchas preguntas De hecho solo he cogido 11, pero tenía como 40 y tantas preguntas, vale Pues bueno, no me enrollo más y vamos con el InfoES Responde La primera pregunta la hace en mi DM1987 y le dice Hola Miguel, darte las gracias por el trabajo que hace, tengo razón Mi pregunta es, ¿crees que después del Note 7 y sus problemas sería buen momento para que Samsung saque fuerza con algo diferente Y saque un smartphone de alta gama con Tizen? Coticen Para comenzar ya a tener su propio ecosistema de saludos Bueno, pues esto es lo que yo pensaba, porque yo digo, bueno, sacan su propio procesador Tienen sus, o sea, graban, se hacen todos prácticamente, se están haciendo ellos, ellos todos Digo, se sacan Tizen Pero yo todo lo que he visto con Tizen, tanto en el mobile como por ahí, es que no me baja Yo creía que esa era la ruta De hecho en este S8 han sacado su propio asistente, podría haberse puesto Google Assistant, han sacado su propio asistente Entonces, su propio asistente tiene su propia tienda de aplicaciones, tiene su propio procesador Procesador Creo que sería ese, la ruta a seguir Lo que pasa es que claro, yo creo que todavía Android está muy afianzado Y claro, irse de Android así de golpe, pues sí que podrían sacar una versión Y es lo que yo pensaba, pero tu pregunta es si sería un buen momento Yo creo que todavía no es el momento y yo creo que de aquí a unos años será, lo harán Pero yo creo que todavía no es el momento, ¿vale? Espero haber contestado así a tu pregunta La siguiente pregunta la hace Jorge Alex y nos dice Hola Miguel, ¿cómo estás? Me gusta este chico porque tiene el logo de Entre topes de gama, de Pro Android, de Marciano Ted, de Clickset, de Tecno Fanático Y el DINFOES, que por cierto tiene el logo antiguo DINFOES Para que lo cambie, si quiere cambiarlo, si no, pues nada Pero me mola este logo Hola Miguel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Mi pregunta es, ¿me recomiendas comprar un móvil de gama alta de años pasados Como el Samsung Galaxy Note 3 O comprar un gama veía que salió hace poco a la venta Como el LG G4 Style Galaxy Note 3 o LG G4 Style Yo creo que el Note 3 es mejor terminal El Note 3 fue uno de los mejores terminales que sacó Samsung, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que ver precio Porque lo mismo te sale más rentable comprarte un A5 2017 O, o sea, perdón, un A3 2017 O un A5 2016 Tienes tú que ver precios Porque, por ejemplo, entre el Note 3 y un A5 2016 Yo me quedo con el A5 2016 Tampoco sé los precios A lo mejor el Note 3 está muy barato Y el A5 2016 está más caro Pero tú compara precios Porque la gama, por ejemplo, A Es una gama que está muy bien Luego también mira el tema de OnePlus O algún Xiaomi Mi5 o algo así Que tampoco sé cómo están los precios Si me dices entre estos dos Yo me quedaría con el Note 3, ¿vale? Entre el Note 3 y el LG G4 Style Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Carlos Cruz Y dice Hola, ¿qué móvil me recomiendas comprar? ¿El A3 2017 o el Samsung Galaxy A5 2016? Busco buena cámara y autonomía De autonomía prácticamente tienen la misma Dan una brutalidad de autonomía Pero la cámara es un pelín mejor La de la A5 2016 que la de la A3 2017 ¿Dónde noto yo las diferencias? Pues no en la plena luz En la plena luz Los teléfonos todos funcionan muy bien Cuando funcionan Fallan En oscuridad Cuando haces zoom Que empieza a salir un poquito de grano También Esto hay que planteárselo ¿Tú haces fotos de noche A paisajes o a cosas Y haces zoom? Porque a veces decimos Aquí tiene un poquito de grano Pero a ver, a ver ¿Entonces una foto de noche Y haces zoom? En la foto de noche No Hombre También las actualizaciones Vas a recibir mejor actualizaciones En el A3 2017 ¿Vale? De un inciso Bajar el volumen de la intro ¿Vale? Lo voy a meter dentro del InfoReponde Porque la intro tiene un volumen súper alto Entonces cuando esté editando este vídeo Voy a escuchar esto Y entonces me voy a acordar de bajar el volumen de la intro Que lo tengo muy muy alta Iván PC nos dice Hola Tengo un LG V10 Y cuando utilizo la cámara de fotos Pesa entre 3 megas y 7 megas Es lo normal ¿Hay alguna opción de que el celular Bajar el celular para bajar el peso? Gracias Pues bajar la resolución Date cuenta que una cámara de 12 De 18 De 18 megapíxeles Una cámara de alta gama Recoge mucha información Y entonces al recoger mucha información La fotografía pesa más Tú puedes bajarte un programa Y comprimir la fotografía Claro Baja la resolución Cuanto bajes peso Vas a bajar la resolución Hay veces que no se nota Y dices tú Pues no noto la diferencia Sí, pero baja en detalle Sobre todo como hace zoom Lo normal es que pese eso Una fotografía Si la tienes puesto En la máxima resolución Bájalo En vez de que la Si la cámara es de 13 megapíxeles Baja la que haga de 8 megapíxeles La fotografía Que se ve bastante bien O de 5 megapíxeles Una fotografía que es bastante correcta Y no pesará tanto La siguiente pregunta La hace Jaimito Jiménez Ramos Esto que ha juntado Me gira los apellidos Opiniones y canales como estos Vale la pena He visto pocos de tus vídeos Y me parecen muy honestos Y concretos No te andas con vueltas Sí que así Muchas gracias Jaimito La verdad es que Este lo he metido por No es ninguna pregunta Pero a veces meto comentarios positivos Para Porque son muy Te motivan Porque a veces Vemos un chorro de correos Y alguien te dice un correo negativo Y decimos Mira es que este me ha dicho Ya pero que hay 50 Que te han dicho Que lo haces muy bien No nos fijemos en lo negativo Sino en todo lo positivo Que hacemos Y en el trabajo Que estamos realizando Lo digo esto Para todos los youtubers Que estén viendo este vídeo Rafael Mozas ¿Cuál prefiere? ¿La cámara de la 3 2017 O la de la 5 2016? ¿Y por qué? Bueno La he contestado prácticamente Ante la pregunta Prefiero la de la 5 2016 Porque es mejor cámara Y se denotan los detalles En las fotos nocturnas Pero esto es una cosa También totalmente subjetiva Es una opinión mía Es Tú haces fotos de noche Y hace zoom Porque si no Yo me quedo con el A3 Es que el A3 A ver Lo que ganas con el A3 es Compacto Que puede manejarlo así O sea que puede mejor manejarlo Que puede tener mejor manejo Con una sola mano Que el A5 2016 Y lo que ganas también Es resistencia al agua Y el puerto USB tipo C La siguiente pregunta La siguiente pregunta Por cierto Esta es la Galaxy A5 2017 La segunda pregunta La hace Mundo Acuario Oye Miguel Oye Miguel Info es ¿Qué me compro? Un Un Galaxy J7 Prime O un A3 2017 Ammon me parecen Me parecen unas bestias De buñes Pero no sé cuál es mejor Si el J7 Que me encanta por lo grande Y lo potente Lástima que no tiene Super AMO Que no tiene una Que no sea Super AMOLED Creo que es una pantalla TFT Full HD Y también tiene un sensor de huellas No lo he probado El J7 Pero yo te diría Que el A3 es mejor Telefono Si necesitas un teléfono Con pantalla grande Y eso Pues claro No Tu teléfono no es El A3 2017 Pero el A3 2017 Es mejor teléfono Yo creo que tenga Mejor cámara Resolución Aunque a lo mejor Tenga menos resolución La pantalla yo creo que es mejor Porque claro La gama siempre es mejor Que la gama J Entonces Si quieres un teléfono grande Entonces el J7 Si me dices ¿Cuál es mejor? Yo creo que es mejor Sin haber probado el J7 Por especificaciones que he leído Y por comentarios Creo que es mejor el A3 Así que te pregunta La hace Eric Gil Martínez Y nos dice Hola Me quiero comprar un Mate 9 Y lo he visto En una tienda por 525 euros De contras de garantía Y todo ¿Te parece un buen móvil? Me importa Batería, cámara, diseño, metal No cristal Gracias por contestar Vamos a ver El Mate 9 parece un buen teléfono Pero 525 euros Yo creo que el OnePlus 3 3T es mejor teléfono A lo mejor la batería No sea tan buena como esta ¿Vale? Pero es mejor teléfono Algún Xiaomi Esos que tienen O el juego EP9 O una cosa así Hombre Si te gustas el teléfono Es un teléfono muy bueno Pero yo no creo que valga 525 euros Me parece que es O sea Que no vale Lo vale O sea Pero me parece que es Un pelín caro Por lo que está el mercado ¿Vale? Algún Moto Z De estos Que han sacado Moto Z Play Que también está Por ese precio O incluso más barato Creo que también Que es mejor Te diría algún Samsung Galaxy A5 Pero Me vas a decir Que tienen cristal Por la parte trasera O sea Que no te va a gustar O sea Que entonces Eso Si te gusta ese teléfono Es una buena compra Pero yo creo que hay alternativas Como por ejemplo El OnePlus 3T ¿Vale? Vamos con el siguiente ¿Me conviene cambiar de mi móvil 930 por un LG G2? Hombre 930 es mejor terminal que el LG G2 ¿Vale? ¿Necesito abandonar Windows 10 Mobile? ¿No funciona bien? ¿Ninguna app? ¿Qué uso? Normalmente Entonces cambiate ¿Vale? Es que tu problema no es el teléfono Que el teléfono funciona perfectamente O sea Perfectamente Que el teléfono es muy bueno Y buena cámara Y todo eso Es que las aplicaciones no te funcionan bien Entonces quieres pasarte a Android Porque tiene más aplicaciones y tal Pero el LG G2 es peor terminal Peor capa Peor resolución O sea Peor Es peor terminal Pero claro Vas a cambiar la experiencia de usuario De tener un montón de aplicaciones Versatilidad Posibilización Poder hacer root Yo me iría a ver si consigues el LG G3 Si lo podréis conseguir Un poquito más Si no pues El LG G2 es peor terminal Pero la experiencia de usuario A lo mejor será mejor Por el tema de las aplicaciones Estoy hablando muy rápido Lo siento Porque es que luego me dicen Que hablo muy rápido Bueno Así veis el vídeo Todas otras veces Hola Anonomo ¿Sabes que va a pasar Con Windows 10 Mobile? Le he metido esta pregunta Porque realmente Nadie sabe lo que va a pasar Con Windows 10 Mobile Yo estaba hablando Con Windows 10 Mobile Que es Alex De Windows 10 Cloud Que es un canal de tecnología Estuve en el Mobile World Congress Y es que no se sabe nada Porque el año 2016 No presentaron nada O sea Ningún teléfono Con Windows 10 Mobile Los últimos Lo presentaron en el 2012 Entonces está como un poco A la deriva En Windows 10 de escritorio Si que sacan actualizaciones Y sacan cosas Pero en Windows 10 Mobile Lo tienen como abandonado Entonces claro No sabemos Que va a pasar Yo les pregunto Que va a pasar A Microsoft 16 Del que es un canal También de tecnología De Microsoft Tampoco veo que publiquen Así una cosa Exagerada De Windows 10 Mobile Se hablaba de un De un Surface Phone Pero todos son como rumores Lo que me encontré yo Por ejemplo En la En Fitbit Que es lo de las pulseras A Chema De Microsoft Insider Estaba allí Porque es compatible Con Windows 10 Pero es que no se sabe nada No se sabe nada Sobre Sobre O sea No sé Realmente La pregunta es ¿Sabe qué va a pasar? No tenemos ni idea No tenemos ni idea Porque A ver qué pasa A ver qué pasa A ver que nosotros Solo está la build Que va a presentar En la que no está Que hace como en septiembre Octubre o por ahí Creo que la brilla También hace otra Pero no sabemos Las fechas Y a ver si presentan Al día algo A algún móvil Porque no se sabe nada No hay ningún rumor En nada Solo de la Surface Phone Pero que tampoco sabe nada Nazareth PC Nos pregunta ¿Se puede pasar la SAP De la memoria interna A la tarjeta SD Sin necesidad de root? Pues me parece Que a partir De Nougat O la anterior De más malos Se podía No es seguro ¿Vale? Entonces no es seguro Entonces Como no lo sé No sé Qué contestarte ¿Vale? Con root se puede Sin necesidad de root Creo que a partir A partir De Eh Más malos O Nougat Pero es que esta pregunta Te la dejo un poquito En el aire Porque no lo sé ¿Vale? Hay preguntas que no lo sé Y cuando yo no sé una cosa Le voy a decir Pues sí la sé Hombre Puedo ponerme a averiguar Y entonces Te contesto Pero claro Lo he averiguado yo No lo sé De ciencia cierta Entonces Estoy ahí Depende Creo Que a partir de Más malos O de Nougat Se puede hacer ¿Vale? Sin necesidad de root Y ya están Todas las preguntas Y ya no hay más preguntas He contestado 12 preguntas Dejadme en los comentarios Las preguntas Para el siguiente Info de Responde Ya se me echáis Si os ha gustado el vídeo Dele un me gusta Se me suscribí al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego ¡Sigaos en Twitter! ¡Sigaos en Twitter! ¡Sigaos en Twitter! ¡Sigaos en Twitter!